Las preposiciones de lugar. In front of. Delante. Behind. Detrás. Front of. Behind. Delante. Detrás. In. Inside. Dentro. Out. Fuera. In. Out. Dentro. Fuera. On. Encima. Under. Debajo. On. Under. Encima. Debajo. Next. Al lado. Between. Entre. Among. Entre. Next. Between. Among. Al lado. Entre. On. What. Yeah. Good. Bye. Gracias por ver el video.